La presentación de Miguel Lallún con el Villarreal tendrá que esperar. La presentación de Miguel Lallún con el Villarreal La presentación oficial sería entre el 31 de julio y el 2 de agosto, así detalló a récord de una persona cercana al jugador. Lallún, quien se dijo triste por retrasar su presentación y a la vez molestó por la mala atención de la aerolínea en la que viajaba, comenzará una nueva aventura europea en el submarino amarillo, bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el español Javi Calleja. El problema fue que el miércoles por la noche, el mexicano abordaba un avión para viajar rumbo a Madrid para que este viernes fuera presentado como nuevo jugador del Villarreal. Sin embargo, unos minutos después de que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una falla en el aeroplano obligó a la Juni otros 305 pasajeros a hacer un aterrizaje de emergencia en el mismo AICM, luego de sobrevolar por casi dos horas los alrededores de la ciudad. Esta situación obligó al volante mexicano a retrasar su llegada a España al no ser reasignado en un vuelo posterior, por lo que tuvo que modificarse los planes del club. Más noticias en MSN en Medio Tiempo te presumimos la nueva piel de tigres, video de Medio Tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio Tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio Tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio Tiempo un cancelar 0-0-0-44 Configuración desactivado HDHQS de lo en Medio Tiempo te presumimos la nueva piel de tigres Medio Tiempo te presumimos la nueva piel de tigres Medio Tiempo ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio Tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio Tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio Tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio Tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio Tiempo 1-38 Arribas dejó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio Tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio Tiempo 1-47 Henry Martin compara la América con selección Medio Tiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio Tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio Tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio Tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio Tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente